En una rueda de prensa virtual, 12 legisladores demócratas de ambas cámaras presentaron el proyecto de ley inmigratorio que beneficiaría a más de 11 millones de inmigrantes. El senador Bob Menéndez, el hispano de más alto rango en el poder legislativo, y la representante de California, Linda Sánchez, son quienes encabezan la entrega del proyecto de ley que se ha convertido en una de las propuestas banderas del gobierno de Biden. El instrumento legal se denomina Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, que incluye un camino a la ciudadanía, expande el programa para refugiados y designa fondos federales para utilizar nuevas tecnologías en la seguridad fronteriza, entre otras propuestas. El proyecto legislativo permitiría que personas indocumentadas que hayan vivido permanentemente en el país hasta el 1 de enero de 2021 puedan solicitar un estatuto legal temporal, con la posibilidad de obtener tarjetas de residencia después de cinco años si pasan un escrutinio de seguridad. Para que este proyecto pueda convertirse en ley, necesita un mínimo de 218 votos en la Cámara de Representantes y 51 en el Senado. Si los republicanos no usan un proceso parlamentario obstruccionista, conocido como filibuster, en cuyo caso se necesitarían 60 votos para continuar y aprobar la legislación. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.